Vamos a llamar el doble de tiempo, doble podremos decir Entre tus amigos y tus conocidos nos podremos divertir Podrás hablar con todos doble y telcel te lo darán También llamarle a tu novio y pelear o romancear O bien llamarle a tus amigos nomás para cotorrear Pero no olvides que es el doble y telcel te lo darán